El sueño de una caribeña llamada Ana. Ana, una joven dominicana de 23 años, vivía en la vibrante ciudad de Santo Domingo. Desde pequeña, Ana siempre había soñado con aventuras más allá de las playas doradas y las montañas verdes de su tierra natal. Su corazón anhelaba explorar el mundo, conocer nuevas culturas y descubrir los secretos que cada nación tenía para ofrecer. Cada noche, Ana se sentaba en su balcón con vistas al mar Caribe, imaginando los diferentes destinos que leía en los libros y veía en documentales. Los relatos de lejanos lugares, costumbres exóticas y comidas distintas la fascinaron desde temprana edad. Sabía que para hacer realidad su sueño, necesitaría mucha determinación y planificación. Preparativos y despedidas Ana comenzó a prepararse para su gran aventura con entusiasmo. Se inscribió en clases de idiomas para aprender inglés, francés y mandarín. Con cada nuevo idioma, Ana sentía que se acercaba más a su sueño. A medida que el día de su partida se acercaba, su familia y amigos la apoyaron y la alentaron. Aunque hubo lágrimas y despedidas agridulces, la emoción de Ana era contagiosa. Con su mochila llena de mapas, cuadernos de viaje y su cámara, Ana estaba lista para comenzar su viaje. Sus primeras paradas serían Europa y Asia, y luego planeaba explorar América del Norte y del Sur. Antes de regresar a su querido Caribe. Aventuras en Europa Ana llegó a Barcelona, España, y quedó asombrada por la arquitectura única de Gaudí y el bullicio de la Rambla. En Francia, se enamoró de los vinos y el arte en París, y disfrutó de la tranquilidad de la campiña francesa en la región de Provenza. Su viaje continuó por Italia, donde exploró las ruinas de Roma, navegó por los canales de Venecia y saboreó una pizza auténtica en Nápoles. Cada país ofrecía una experiencia nueva y emocionante, y Ana comenzó a recopilar recuerdos y fotografías que capturaban la esencia de sus vivencias. La magia de Asia cuando Ana llegó a Tokio, Japón, quedó impresionada por la mezcla de tecnología avanzada y tradición. Asistió a una ceremonia del té, exploró templos antiguos y disfrutó de la vibrante vida nocturna de Shibuye. En China, visitó la Gran Muralla y se maravilló con los guerreros de terracota en Onceán. En el sudeste asiático, Ana exploró las playas de Tailandia, las ruinas de Angkorbat en Camboya y los mercados flotantes en Vietnam. Cada destino le ofreció una perspectiva única sobre la vida y la cultura. Descubrimientos en América De vuelta en América, Ana empezó su viaje en Nueva York, donde se deslumbró con los rascacielos y la diversidad cultural. En México, se adentró en la rica historia de las antiguas civilizaciones y disfrutó de la calidez de la gente y la comida deliciosa. En Brasil, participó en el carnaval de río y se maravilló con la belleza natural de la selva amazónica. Luego, en Argentina, se deleitó con un tango en Buenos Aires y la majestuosidad de los glaciares en la Patagonia. Regreso al Caribe y reflexiones finalmente. Después de recorrer el mundo, Ana regresó a su hogar en Santo Domingo. Aunque estaba feliz de estar de vuelta, sabía que su corazón siempre estaría dividido entre el amor por su tierra natal y el deseo de explorar más del mundo. Ana compartió sus experiencias con su familia y amigos, y se convirtió en una fuente de inspiración para otros jóvenes que soñaban con aventuras similares. Su viaje no solo le había permitido descubrir nuevas culturas, sino que también la había ayudado a comprender mejor su propia identidad y apreciación por la belleza del mundo. Epílogo Un sueño en constante evolución Ana sabía que su viaje no había terminado realmente, simplemente había comenzado un nuevo capítulo. Su corazón seguía anhelando nuevas experiencias y descubrimientos.